Una infraestructura que ayudará a la comunidad mediante la construcción de tres edificios y que son cerca de 4.500 metros de construcción. Todo esto va a estar unido en una gran zona de urbanismo de cerca de 5.500 metros en donde va a contar con plazoletas, circulaciones, áreas verdes, desparcimiento y demás. La población beneficiada son cerca de 2.700 personas en donde a través de la instrucción que el Sena da va a poder mejorar las condiciones y capacidades técnicas de diferentes poblaciones que se encuentren interesados en ese tipo de formación. Esto lo que impactará es en mejorar la calidad de la mano de obra de la región y seguramente el mejor desarrollo de la población.